Miren, a Fogón le dedicaron un bloque y en ese bloque dijo María Villalobos que Fogón es una chota. En serio, en serio, vamos a hablar de eso, de esas mujeres que son poco coherentes, en serio María Villalobos que no ha sabido aprovechar absolutamente las oportunidades que en estos medios de comunicación le han dado y Topo Point y el maestro que la tienen ahí mi hija concéntrate, concéntrate manita, que la vara te queda muy grande, te ha quedado grande la vara. O sea, la vara de Fogón es muy alta para ella. Sí, 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 honestamente, si vamos a hacer un 360, entonces ella es poco coherente. Estás en un espacio donde te estás desarrollando al lado del maestro de Topo Point, te están viendo y viene y eres tan bruta. porque eres bruta, porque hay que no tener dos dedos de conciencia para estar ahí, quedarte tranquila, demostrar de qué madera tú estás hecha para estos medios de comunicación e irte a reperpero y a mostrarte porque para irte a reperpero, tú sabes cómo debiste entrar, siendo la presentadora, no estar como una más, enseñando todo y escúse, y escúse, y escúse. Espérame, que te conocí aquí en esta plataforma, pero de verdad, no, no. Ya, ya. Ayúdame. Ella era tu compañera, ella era tu compañera. No, ella, 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 en telemicro. Dios. Dios. Y no le estoy echando al reperpero porque ellos tienen un concepto para que quede claro. Ok. No estoy criticando el programa. Ok. Me siento feliz cumbre. Estoy criticando. Y ella es crazy. 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 No, yo soy azarosa. Sí, Kenny design. Pero entonces, no, porque quiero dejar claro que el concepto del reperpero está creado. Sí. No estoy criticando el proyecto. Estoy criticándola a ella. A ella. Vamos con Fogón. Que no debió estar en el concepto que ella está dentro del proyecto. Ya, ya crazy. Mira, Fogón, ¿por qué utilizan ese recurso? ¿Por qué utilizan ese recurso de denigrarte, de que si te chopa, que esto, que lo otro? Y porque creo que otra figura en un momento también te dijo, te llamó Chopa. Otra figura, no todos. Pero ¿por qué ese recurso? Yo me siento contenta cuando yo vi la publicación. Yo me sentí contenta de lo que yo he logrado y de lo que yo soy. Y quiero coger mi aceite porque a mí hay que dámela. A mí hay que dámela. Porque esa muchacha, ese programa, versión original, hizo ese programa con ella hace mucho. Y como Marinito, los fines de semana es un vago que no encontrará qué hacer con su vida. Me pone el video y me dice, mami, pero mira, te están acabando aquí con yo. ¿Quién me está acabando? Me dice, María Villalobo. Entonces yo ahí viéndolo a él fue que busqué el video y lo publiqué a Moisés. Debe darme la gracia que le puse el cortecito viral. Entonces lo publiqué en mis redes porque fue como un momento de ocio que yo como que no encontraba nada que hacer porque Villalobo no es tema. O sea, esa mujer no es tema, esa mujer no está de tiempo. Y pasa lo mismo que Adams, que le estoy dando la oportunidad. Entonces coloqué el video en las redes sociales donde ella decía que yo era una chopa. Pero déjame también mandarle una brújula a Moisés que dijo Moisés que yo dije que le iba a entrar apedrada a María Villalobo. Me encantaría, pero no lo dije. No. No lo dije. Sí, pero no. No lo dije. Me llamaron de un programa y en ese programa me preguntaban sobre María Villalobos y me decían como que ella no salía con ella porque ella era muy alta. Era una mujer alta y que yo soy un taponcito de mujer. Entonces yo dije, mira mi amor, David versus Goliad. Hacía referencia a que David solo con una piedra venció a Goliad. Entonces ya asumieron esos comunicadores que yo dije, oye, ¿de dónde salió el término de la piedra? Que yo dije que le iba a entrar apedrada y no es. María Villalobo no me merece nada, no me merece ningún tipo de respeto. Yo le doy retweet a todo lo que dijo Kenny y penosamente y lastimosamente es así porque ella comunica muy bien. Ella hace un buen trabajo comunicacional. Es buena, es buena. Es dura. Lo que he visto. Sí, lo he visto en Topopónico. Cuando yo vi que iban a abrir de nuevo el reperpero, yo dije, la van a poner de presentadora. Presentadora. Eso fue lo que yo asumí porque la vi haciendo pininos en el programa, un programa que tenía tóxico o en la cama, que no funcionó, que ni no funcionó, no la dio. Lo único que ella funcionó bien fue siendo mujer de Daniel Itin y así porque la votaron. Porque cuando tú estás haciendo la función con un hombre y ese hombre te deja por esa mujer, o sea que tú ni siquiera de esposa lo haces bien. Entonces tú tienes que revisarte porque si los maridos te están votando tan bien, no has logrado tener una relación. Entonces tú, sin criticarte tu edad, tú no estás para eso porque tú estás muy vieja para estar saliendo de nuevo en las redes. Y tú me excusas. Somos mujeres. Ese es un programa de un corte. En las redes es una cosa y en televisión es otra. Es lo mismo porque salió en las redes. No, no, pero te digo, en las redes quizás es más fácil que en televisión. Cada quien elige. Pero ella es una trabajadora, eso es lo que le ponen. Perdón, perdón. Cada quien elige qué hacer con su vida y con su cuerpo y no te lo critico. Ahora bien, como tú has asumido el rol de criticarme, pues me pasaste la bola a mí. Hay un tiempo y hay una edad. Ya tú eres una muchacha que está para otro tipo de cosas. Ese programa Rebel Perpa, muchachita 19, 20 años, que son colágeno puro. Yati, el colágeno se te fue y se nota. Se te nota que se te fue el colágeno. Entonces, vamos a tener coherencia. Por otro lado, Josema es un azaroso. ¡Ay! Porque Josema es compañero mío y no está ni con Dios ni con el diablo. ¡Ay, yo la quiero a las dos! ¡Ay, que son compañeras mías! ¡Mentira! Tú tenías que defenderme a mí. Mira, 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 no me maltrate a Josema. Y Oriana tiró una y no me defendiste. Tú sabes lo que dijo Oriana. El chile no se la tiró a ella, no fue a ti. No, fue a mí. Él se comió a Oriana y a ella. ¿Quién? Mey. 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 Mey, Oriana se la tiró a ella. Mey. Mey. Mi amor, tú estás primero. Tú estás primero, pero lo que quiero que tú sepas fue a ella que se la tiró a Oriana. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? No, ella dijo. No me acuerdo muy bien lo que dijo, pero fue a ella. Esas venezolanas están matando. Fue a ella que se lo tiró. Te lo puedo asegurar que fue a ella. Fue a ella. Y lo que yo dije textualmente Lo que yo dije textualmente Es que yo trabajo con las dos Yo trabajo con María Y trabajo con May Y entonces para mí ninguna de las dos son chopas Sí, no somos chopas Es tu punto Porque tú tienes que estar en un punto Tú tienes que estar en un punto medio Esto no se trata de quién está más buena Él no tiene que estar en un punto medio Para mí May está más buena Y para mí María Ya, ya, déjalo ahí No, déjame para yo salvaguardar mi vida María tiene que entender Que ella tiene que respetar los rangos Si ella está empezando ahora Como quien dice Estás insertándose ahora en la comunicación Y de verdad no se ve bien Que ella esté entrando De esta manera Llamando chopas A los que ya están establecidos Yo creo que es una mala jugada Desde mi punto de vista Yo lo que sí dije Porque yo estaba en el programa Pero el público le copia Si ella le dice chopas Si ella le dice Dicho otra cosa Fuego no le copia En el programa yo dije Ninguna de las dos son chopas Porque fue que Manolay Le dijo chopas a ella Y yo dije Para mí ninguna de las dos son chopas Y para mí Yo sigo insistiendo Que la dos Ninguna de las dos Mejor que Adam Es coherente No es como Adam Es coherente María mi amor Yo le he dicho Yo le he dicho muchas veces A María mamita Suéltame a mí Que no fui yo Que te quito el marido Fue Ana Karina Ah bueno No fui yo Pero otra vez con lo mismo Mi amor es que ella se cogió conmigo Porque soy amiga de Ana Karina Y Ana Karina le quito el marido No fui yo Si yo soy amiga de Luigni Ana Karina no le quito el marido Mira si yo voy a Si yo soy amiga de Luigni Luigni me puede presentar 500 mujeres Y yo la tengo que saludar igual Porque el amigo mío es él Las mujeres que entiendan Que no es mi culpa Si Danielito hoy Me presenta otra Que no es Ana Karina Igual va a ser amiga mía Porque el amigo mío es él Supera eso María mi amor Yo no tengo la culpa Manita Y deja de estarte desnudando Enrede Que eso no está bien Porque mira Yo puedo hacer chopa Todo lo que ustedes me quieran decir Pero lo poco O lo mucho Que he conseguido en mi vida Lo he conseguido con la boca No enseñando mi cuerpo Miren todo lo que yo tengo Utilizando nada más la boca Imagínense si yo Ay Jehová Dios De los éxitos Vamos a ubicarnos Señor Vamos a ubicarnos Yo estaba en el celular Si tú qué Yo estaba mirando Vamos violento Suponte tú que yo Mira todo lo que yo tengo A base de lengüetazo limpio Imagínate Hablando 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 Pero tú tienes que ver algo Que toda Toda Talento Hoy en día Mujer que quiere pegarse Tiene que tirarte a ti Para pegarse No sé qué es lo que está pasando No sé lo que está pasando Diablo Boli Tú a veces eres malambona Diablo Diablo Espérate Espérate un momento Espérate un momento Fogón tiene su mérito Allí quedársela Claro Yo no le estoy lambiendo Yo no le estoy lambiendo A nadie Porque muchas De las que han pasado Hoy en día Le ha tirado a ella Para pegarse Y para sonar Sabrina entró a fogar A ti aquí Lo primero que fue Pegase con fogón Para pegarse No 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 Sabrina la conocía Deja su cotor No no Tú la más conocida Tú no la más la conocía En el mundo Tiene media hora Pero si me dejan hablar Dale Richard Tiene media hora Hablando de la señora María Villalobos Se merece ella Media hora En este show No mi amor Media hora Segundo La gente Son 10 minutos La conoce Tiene que conocerla Porque una figura Yo exagero a veces Con los tiempos La gente debe conocerla ¿Y figura dónde? Porque en dos programas Richard ¿Pero en qué dos programas En el Reperpero Y en la plataforma De Top of Point Oye el Reperpero Richard Pregunta Ya que tú estás Haciendo preguntas El Reperpero merece El Reperpero merece respeto Que tiene más rating Que muchos programas Ahora mismo Que tú conoces Tiene más rating Que Adoni Pero el público Pero el público De nosotros No es el que consume El Reperpero Ah ok Ok Richard Ya que tú estás Haciendo preguntas Yo te hago una pregunta Dígame Ya que tú dices A ella Nadie la conoce Nadie sabe De quién estamos hablando Pero por qué Estamos hablando de ella Porque habló de Fogón No porque habló de ti Mi amor De verdad Y está viral Porque habló de mí Ah entonces Yo no estoy la viendo Diciendo la realidad Hace todo un tiempo Pero yo de sádica Que no lo voy a hacer más Me metí a buscar El video 8 ese No pero la pregunta Richard es válida La gente que diga Si la conoce No la conoce La gente la reconoce Sin nosotros Dar otras pistas Porque ella Ella pasó a ser figura Después que el amigo A aquel le dijo De todo Yo la conocí En Adonis Trabajamos juntos Buen día Buen día Buen día Hello Ok ¿La conoces Amarillo Villalobos? Sí claro Claro ¿Tú la conoces? Claro que sí ¿Tú la conoces? ¿La conoces? 809-338-1037 Ella no fue nada de foto Ah ok Hello Buenas Perdón Una pregunta Buenas Dímelo mi amor Buen día ¿De qué color es María Villalobos? Blanca Azul Blanquita No es blanquita Verdad Verde Es una chica que se ve muy bien Es una mujer que se ve muy bien Muy aparente Buen día Hello Ella es bonita Dígame Buen día Cuénteme De María Villalobos Que si la conoces ¿Qué es eso? Hello Buenos días Buenos días Si tú sabes que yo el otro día la estaba viendo en el programa Ella Y yo siento como que ese programa Como que es tan crudo Como que las mujeres se le ven todas las celulitas Y todos los defectos Como que no se ven cuidadas Como que ella no está de tiempo Como dice Fogón Esa mujer que se dé su puesto Y se vaya por un programa Diferente Bueno Hay que trabajar señores también Esa es la oportunidad que le dio el momento Mi amor Es que no todas las oportunidades se cogen Ella es joven Ella es una muchacha joven Pero estoy de acuerdo con Fogón Pero por más joven que sea No está para estar en ese programa Enseñando tu cuerpo Pero ella podría ser la presentadora O compartir O compartir la presentación con alguien Porque ya es difícil quitar a alguien Nada más con el habladito Que tiene ella Es para que la pongan a presentar ¿Y por qué pusieron a Aden? Pues porque el productor general Se movía más rápido No, porque Aden Era la presentadora antes Ah, no Le tocaba a ella Y entonces como era Aden La que estaba antes Bueno, pero ¿Pueden poner las dos? Yo creo que pueden poner las dos ¿Pueden poner las dos? Porque ella la da Y de hecho Ayer grabamos el Repelpero Y Aden no pudo ir No sé por qué razón Y pusieron a ella Y a Juney Y pusieron a Que no se pongan a esta ponera Que se dé su lugar Y que salga de Mira, yo te estoy defendiendo Demasiado para toda la ratrería Que te ha dicho de mí Tú la estás defendiendo ¿Verdad? Juney, amiga mía Es buena Sí, pusieron a Juney Y a ella La pusieron a presentar Josema, hay que decir la verdad Ella no está para enseñar su cuerpo Ella tiene otra cosa que dar Sí ¿Por qué tú te expones así? No, es que yo no estoy de acuerdo con eso Mira, yo voy a hablar con ella hoy Hoy Yo voy a hablar con ella Sinceramente Y le voy a decir que te suelte a ti Y le voy a decir que suelte otro tema también Que tiene que soltar Y te hace caso ella Yo creo que me hace caso Sí, porque ya lo de María Villalobo Yo le voy a decir Yo voy a decir que suelte a Ana Karina A Daniel Luciano Y que suelte a favor Yo sé que yo le doy view Pero suéltame Si ella me tiene a mí como amigo Porque si me tiene como amigo Que suelte esos tres temas Y que le entre a quien ella quiera Pero que esos tres que lo suelte Por mí que lo suelte Bueno Ya está bueno Bye, bye, señores Cuídense hasta mañana A las 7 en punto